Y bien, esta semana en la conexión con tu empresa estaremos conociendo la marca El Café de Don Pedro que tiene ya alrededor de 54 años de estar en nuestro país y yo creo que mucha gente ha ido, ha ido a desayunar, ha ido a almorzar, ha ido a cenar, ha ido a escuchar mariachis muchos nos tocó cuando estábamos jóvenes que todavía era un drive-in, que uno podía llegar en el carro y ahí le servía, entonces vamos a estar conociendo hoy por hoy cuál es la historia de esta marca que ya tiene más de 50 años acá en nuestro país y para ello, obviamente, Pedro Junior nos va a estar comentando de cómo nace esta marca Bienvenido a las cámaras de WebTV, Don Pedro, que nos pudiera comentar sobre su papá que fue el que realmente inició, cómo es que él viene a dar al Salvador y cómo se le ocurre crear esta cadena de restaurantes en nuestro país Muchas gracias por el honor de estar aquí Mi papá vino en 1946, él era mecánico de caja registradora, él trabajaba en la National Cash Register entonces aquí estuvo, vino joven, vino de 19 años y conoció a mi mamá y se casó con ella por el 50 y entonces mi abuelo vino a la boda de ellos y se quedó también mis abuelos y por el 56, el primer programa en vivo lo hizo mi abuelo y se llamaba El Café de Don Pedro y era un programa que salía al mediodía y fue famoso ¿En qué salía? ¿En la radio? ¿En la televisión? En la televisión, era blanco y negro y entonces ahí es donde salió El Café de Don Pedro era un programa que salía de 12 a 12 y media ¿Y era de cocina? No, era de artista, ahí salió Rosinez Sosa, Armando Fuentes, ahí estuvo y entonces después en el 59 había un drive-in en la Roosevelt que se llamaba Hollywood que mi papá decía que era una cueva de bolos de niños ricos que llegaban ahí y entonces como mi abuela también salía en televisión dando el primer programa de cocina en vivo también entonces tenía el nombre y mi abuelo era bien conocido entonces se le puso El Café de Don Pedro, mi papá compró con mi abuelo el Hollywood y ahí empezó la historia La historia Y este restaurante que está en la Roosevelt, ¿cuántos años? porque desde que yo existo eso ha existido ahí Bueno, desde que es Don Pedro, Don Pedro es desde el 59 Ajá Desde el 59 Ok Y entonces ahí mi abuela trabajaba con mi mamá y mi papá Ahí levantaron el negocio, entonces fue avanzando y en la Roosevelt era, en aquellos tiempos pues era como la zona rosa, la zona viva Todo el mundo estaba, otros dos drive-ins arriba por el Salvador del Mundo Sí, estaba la campana que estaba por el Salvador del Mundo que también era driving y ya tenía su bar aislado VIP, yo me acuerdo, ¿verdad? A ver, cuénteme un poquito sobre la historia de los tirantes O sea, esta ya es una tradición que, porque está en el ícono, ¿verdad? Está en el... No, no, el muñeco no tiene tirantes No tiene tirantes No, hay veces, hay muñecos que sí, pero eso ya es payasada de nosotros que le ponemos tirantes Ok No, yo fui el que usaba tirantes como cuando tenía 30 años, hace como 20 y pico Pero su papá, yo lo conocí, él también ocupaba tirantes todo el día Le gustó la idea, es que somos panzones Ah, bueno Para ocultar un poquito la panza Ah, no era una marca registrada No, 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 es para ocultar la panza Bueno, y si usted se va al restaurante de la Roosevelt Hay un montón de premios que el Café Don Pedro ha recibido en certámenes de cocina Cuénteme un poquito sobre esta área Apoyando la Cámara de Comercio en su festival gastronómico Nosotros hemos tratado de estar ahí siempre en todos los festivales gastronómicos Que ya son como 15 o 16 Hemos ganado como en... En 6 En 6 o 7, no en todos, pero en ciertas áreas Hicimos el lechón asado, el estilo la cubana Si salimos ganadores, hemos hecho ciertas carnes Y ciertos arroces que si hemos ganado Pero le hemos dado la libertad a nuestro chef, a nuestra cocinera de hacer los platos Entonces es más que todo colaborar con la Cámara para participar Y gracias a Dios pues hemos ganado Y nos sirve de satisfacción que todavía tenemos buena comida en el Don Pedro Claro, y hablando de comida y postres Hay un postre en todo el Salvador que solo ahí se hace, ¿cuál es? Ah, ese es el Merecumbé Que es un merengue, que es de clara de huevo con azúcar Ajá Que es un postre cubano Que mi papá le puso el Merecumbé porque en aquellos tiempos Eso si es de, ya de los 50 Estaba la canción esa famosa Entonces le pusimos Merecumbé Le puso, mi papá Merecumbé por, de broma Y hoy ese es el famoso Y si lo vendemos bastante Bueno, ya en los 90's y en toda la década del 2000 El café Don Pedro empieza a tener sucursales Entonces, ¿qué pasa ahí con la marca? Ok, como San Salvador pues estaba creciendo y está creciendo Decidimos poner un Don Pedro más cerca de todos los salvadoreños Empezamos con la aventura en Autopista Norte En la colonia ya Refugio por la Universidad Nacional Que todavía existe, ¿verdad? Sí, todavía existe La pusimos en 1992 Ya tiene 21 años Después nos aventuramos en Merliot Que es una zona que estaba creciendo Y está creciendo Y pusimos otra en el Trébol Ahí por Santa Tecla ¿Y la del Boulevard ese? ¿Y la del Boulevard del Ejército? La nueva es la del Boulevard del Ejército Que esa tiene apenas 3 años Ahí estamos Bueno, este ¿Cuál es la dinámica? O sea, uno puede tener Si yo como hermano lejano ¿Puedo agarrar la franquicia hermano Don Pedro? ¿O es una marca que solo la familia de ustedes la puede manejar? Mire, hoy por hoy Solo la familia Solo es familiar Pero el mundo va evolucionando Y nosotros no estamos cerrados a nuevas ideas A evolucionar No hemos Sí, todo el mundo me aconseja hacer franquicias Pero ese es un proceso largo y complejo Que hay que pensarlo Pero estamos abiertos a oportunidades y a ideas No hay ningún problema en eso Bueno, perfecto Hoy por hoy Después de 53 años Van ustedes a cumplir 54 este año ¿Hacia dónde va el café Don Pedro? Pues ahorita Con la situación en que estamos Estamos Calmándonos un poquito Para La muerte de mi papá Pues no dejó de Tener otra administración Y entonces estamos Ahorita concentrando lo que tenemos Pasando la crisis Para después Un futuro Pues O sea Nos hemos ido de Merliot Y queremos volver Bueno, interesante toda esta historia Más de 54 años Que se está desarrollando La marca de Don Pedro En nuestro país Es importante Todos estos reportajes Que nosotros estamos haciendo Para ver que todas las marcas No nacen Del aire Sino que de un genuino Fuerzo emprendedor Y en este caso Muy interesante Que nació De una Inquietud De la televisión Que se trasladó A los negocios Don Pedro Lo felicitamos Por seguir dando Trabajo a tanta gente Yo Las pocas veces Que he ido Veo que son camareras De años ¿Verdad? O sea Sí, son Sí, son Toda la gente Que sirve ahí Tiene Bastante Años De estar laburando Yo creo que eso demuestra Que es una empresa sólida Seguimos con más De la web Acá en WebTV ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?